Yo vivo con mis hijos que son hermanitos de mis hijos de fallecidos. Son cinco hijos que viven conmigo. Y ahí vivo con mi otro hijito que andaba con el cuerpo, mi hijito cuando fallecido. Él es aparte, pero él está siempre ahí conmigo a ayudarme pistán siempre. Pero aparte, dentro, aparte, son animalitos que cuidan con mi novedad. Yo también tengo novedad y mis llamitas para cuidar. Y con papás mirando para poder sostener a mis hijos. Y el salario también tenía. Todo el tiempo me corto el salario. Y ahora quiero hacer el trámite de un salario chico. Es que la escuela está engrosito. Y tres hijitas me cierro solo en la casa de la Cacolota. Y eso me va a hacer todo lo que es. Estoy huérfano de mi hijita. Y estoy a hacer mi cargo yo y criar yo como madre. Y se llaman Ipsos Ana Giannina Díaz. Y se llaman Zorch, Zorch, Zorch. Se llaman Tessérgio Guitián. Y se llaman Jesús Guitián. Y se llaman Simona Guitián. Yo estoy cuidando de Antonio Díaz. Tengo 42 años. Intenzísima. Incluido somente. No se llama La Mallorca. Quero ver.